¡Ay, güey, aquí está! Y seguro está rodeado de pinches leones Usar la embestida Entonces déjamela aquí, güey Usar la embestida, ¿no? Sí, ok Me voy a poner los ataques llameantes ¿Y la furia de Ares? Sí Pero en la Switch, no Y sí, es un amigo que está bien perrones ¿Cuántos leones hay, güey? ¡Ay, güey, aquí está! Güey, me sacó un pedate nomás ¡Órale! Ah, la patada es patada, no le hizo nada Ah, pero si fue una patada, tenía ese culo De hecho el combo le lleno de orgullo en este juego Porque aquí sí farmeo ¡Ay, no! ¡Espera! ¡Arma equivocada! Güey, sí me sacó un pedate, güey ¡Pinche león, güey! Ahí está, güey, espérame ¡Ay, güey, sí baja! No, me iba mejor con la espada ¡Mira, sí viene un mercenario para acá, güey! ¿Cuántos intentos tengo con vos? ¿Por qué te estás peleando con el león de NMEA, pendeja? O sea, qué chido, pues, pero no mames ¿Estás loco o qué, güey? Apártanse su madre, a ver Güey, alguien saque clip de esto, no mames ¿Por qué te vienes a pelear con el león de NMEA, pendeja? ¡Te va a matar! Y me desincronizó, güey A ver, ya, ya, ya Ya, ya, combo, ya entendí, güey ¡Sí guardé antes, güey! ¡Ay, güey! Güey, pero sí, güey, esta culera, güey Pero es una diosa, debe ser mayor de edad, sí Pero no, sí, sí, es que raro ver un Nintendo de alma jugar en otra plataforma Sí juego aquí en PC, güey ¿No se supone que el león de NMEA es invulnerable? ¡No, porque Hércules se lo... ¡Se lo...! ¿Qué feo que le andes quitando la chamba a Hércules? ¡No, que le hagas tus propias pruebas, güey! Manos es lo que menos tiene Kahn, todavía que te ayuda, valió madre, ya sé, güey No pregunte, solo gózalo, güey Duró más el mercenario, duró más el mercenario, güey Ok, ya No le voy a echar armas pesadas ¿Me cambié las habilidades? Sí Ok, sin usar la embestida, ¿verdad? Ah, ya te entendí por qué la embestida ¡Doh! ¿Qué onda, culera? ¿Qué feo que le andes quitando la chamba? Güey ¡Ah, qué pedo! ¡Me va a peor ahora! Uy, uy A ver, tú primero Ya Ah, qué pedo ¿Cómo no que los mercenarios no se metían para acá, güey? Ay, güey Bájale, huevos, pendejo Toma A la patada de Spartan Es la embestida a la que le hace daño, ¿verdad? Uy Uy No me estés alejando con gruñidos, pendejo Ah, por eso me quitaste la embestida, culón Lol Uy Toma, culero este Mira, ahí viene otra vez No me faltas el respeto, pendejo este Órale Tu madre es una gata, güey Bueno, ya ¿Otra vez tú? Bueno, pues, pégale Ay, güey Hasta presioné los botones mal, güey Zaz, me desincronizó, güey Podrías acribillarle a flechazos Creo que aquí nos vamos a llevar Este Hasta las nueve combo Pero Hércules aún se midió, ¿sí cierto? Farmeó más Aquí sí tengo mi medadita de fan destacado A ser feliz ¿Por qué la embestida? No sé, pero según el combo sí le hace más daño Yo no danse a mi insignia ¿Qué putazo se llevó ese león? Ah, el odio, si yo creí que era Origins Podrías acribillarle a flechazos Pues de hecho voy a intentar acribillarle a flechazos A ver qué sale De hecho voy a intentar acribillarle a flechazos Ah, ¿por qué nunca te veo llegar, güey? Güey Si se te esquivé, hijo de fruta madre Saquese la chingada ¡Uy! No, nada Te pegué en la rabadilla, güey ¿Cómo no te va a doler? Un momento En las guaridas de los leones Solo debe haber un macho O sea que el otro era ¡Oh! Eres como Heracles, güey ¡Uy! Que mala puntería tengo, güey ¡Uy! ¡Uy! ¿Hm? Si, si me quité, no mames ¿Por qué aquí no le salen puntos débiles? A ver, Ayrton, ¿cómo hackeas el juego, güey? No, no sé ¿Qué? Ay, güey, ya me piqué ¡Uy! 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 ¡Ah, qué! Si yo pegué primero, güey Ah, ya, ya llegó mota, güey ¿Qué onda, mota? Espérame, ahorita los leo, güey A ver, pues No me puede ganar, güey O sea, sí me puede ganar, ya lo hizo, pero No he perdido ¡Ah, luego, luego llegaste, hijo de la hijo de la madre! ¡Nos vemos! A ver León de Nemea Porque hay otro macho en tus dominios Tienes mucho que explicar ¿Hay algo que quieras decir a la comunidad? Aquí está el otro macho Explícate Lo voy a vencer a puras patadas Quítate la chingada Toma No lo encuentro a los huevos Black Se me hace que se los quitó el otro macho Ahí güey Me equivoqué A ver ¿Dónde están los huevos? ¿Qué dice Black? ¿Te los quitó el otro macho? ¿Te los quitó Hércules? Llegué tarde ¿Dónde están tus testículos güey? ¿Para pateártelos? ¿Te enfrentaste a unos social justice workers? ¿Te los quitaron? ¡Oh! ¡Quítate! ¡Órale! ¡Oh! Black Te juro Te juro Que no le veo los Ah, lo mejor ahí estaban Esto está la madre de tus pengue Dejadas Ven por acá Ya Ay güey ¿Qué pedo? ¿Por qué? Ah Ah, si te mueres para el otro macho Ah, ok Modo foto Deja tapo que Que está en posición de cañón Deja tapo que está en posición de cañón Espérame Que se va a ver malo Ahí mero Eh, ya A ver, así ¿Qué pedo? En el rey león Estaba Scar Y Mofasa Por algo ¿Será? ¡Oh! ¡Sí, cierto! Es su sobrino Yolao ¡Oh! ¿Me puedo guardar aquí? ¿Por qué te quedaste así güey? Me asustas güey Me asustas Neto güey Mató al A león de memea Mató a la hidra de Lerna Capturó a la sierva de Serinea Capturó Al jabalí de Nimanto Y sacó a pasión al perro ¡Ja, ja, 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 ja! Lo primero entrego esta misión Lo consiguió Lol, no le atiné güey Va pues, ahorita luego como Déjame salgo de aquí güey Ah, no llegó Le está que se recompensa Es tú No, no es tú Ah, sí, es acá. Entregue esta misión y ya. Bueno, nos vemos que mañana hay que trabajar. Sal pues, Eliud, te cuidas. Recién temprano, Eliud. Apenas son las ocho. Llévale las pieles a Daphne. ¿Qué onda, Daphne? 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 Estoy feliz de verte de nuevo. A mí también me da gusto verte. El pez de nemaean Lion's Pelt. Magnífico. Como es, es... Mañana sábado, ¿qué pedo? La fuerza es... poderosa en el frente de la belleza. Incluso Miraclis se cae a su camino. Me asustan tan fácilmente con tus palabras. Así que si no te hablas de estos espacios. No te has visto nada todavía. ¡Oh, por Dios! ¡No vean esto, chavos! ¡Tápense los ojos, güey! ¡Ah! Nomás es un beso, olvídenlo. Nomás es un beso. Voy a trabajar sábado y domingo. ¿Neta? ¿Neta? ¿Qué mal pedo, güey? Ah, mira, me dieron otra espada, güey. Es otra espada, ¿no? Vamos a verla. Más 50% de daño y 100% de salud de animales domados. ¡Oh, está bien chido esta espada, güey! Me esperaba más lesbico este pedo, si se ven así.